Tinequillo es uno de los mayores productores de aves, de pollos, de huevos, de porcinos, ganadería también. Y bueno, tenemos en el caso particular, tenemos tres parques industriales. ¿Cuánto cuestan 12 huevos en Tinequillo? 12 huevos en Tinequillo. Bueno, eso... Usted sabe que el huevo tiene un precio acordado, pero estamos luchando con ese precio acordado. ¿Cuánto cuesta? No le puedo decir ahorita el precio porque no tengo tiempo, tengo días sin comprar el huevo. Pero nosotros... ¿Cuánto cuesta un kilo de carne entonces? ¿Tampoco? ¿No come carne? ¿Cómo carne? Bueno. Pero por supuesto no hago la... La casa hace en la compra. Ah, ¿usted no paga? Sí pago. Por supuesto que sí. Todos pagamos en la casa, por supuesto. Bueno, siga hablando de su proyecto.